Este es el origen El cartel de los sapos Los hermanos Villegas Acá para el mundo naco Nacho Sotomayor Y Hugo de la Cruz Los caballeros de Cali Por fin salen a la luz Escalando posición en el ambiente criminal Gracias a su gran astucia Y a su ingenio sin igual Pudieron convertirse En dueños de este imperio Señores de la droga Que les sembraron el miedo Sus rivales enemigos En esta guerra sin cuartel No iban a poder con ellos No pensaban en perder Tan pesados eran ellos Que realmente influenciaban Al gobierno del país Con decisiones que tomaban Leonardo y Emanuel Villegas En los 70 Se une a Santa Cruz Para formarse en los chemas Robando, extorsionando Secuestrando a los civiles Con el tiempo La coca empieza a mover por miles De dólares de kilo Hasta llegar a Nueva York Gracias a Hugo de la Cruz Que la mercancía llevó Gran especialista En el lavado de dinero La DEA estaba alerta Y vigilaba desde lejos Máximo apogeo Decisiones incorrectas Tenían una estrategia Que no resultó completa Todo lo que sube Eventualmente va a bajar Y pronto al carrer de Cali Le llegaría su final Ajustes de cuentas Mentiras, traiciones En el norte del valle Hay asociaciones Que intentan destruirlos Y sacarle su puesto Es que siendo tan grandes Estaban muy expuestos Estaban debilitados Sin recursos Atrapados Enemigos al acecho Territorios abarcando Estaban agonizando Faltaba el golpe de gracia La DEA estaba a punto De cortar esa falacia Después de haberlos ayudado Le soltaron la mano Los políticos corruptos Que pusieron al mando Se expusieron Y la gente empezó a murmurar La historia se supo Y los sapos Empezaron a chupiar Los socios se entregaron Pero terminaron mal A los hermanos Villegas Los llegan a extraditar Pero pronto un nuevo cartel Ocuparía ese lugar Este es un negocio Que nunca se va a acabar Este es el origen Del cartel de los sapos Cada uno es en lo suyo Cada uno es en su bando No te metas en lo mío Si no te vas a pesar Vas a terminar tan mal sapo Si es que empiezas a hablar Este es el origen Del cartel de los sapos Cada uno es en lo suyo Cada uno es en su bando No te metas en lo mío Si no te vas a pesar Vas a terminar tan mal sapo Si es que empiezas a hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!